y no te he puesto tiempo antes por eso, porque es que eran así, digo yo no le voy a dar cuando tengas tiempo me dices ha soltado el game, mi barricona mala vale, vale, Carlos ve comentando, estoy grabando pues mira, a fondo, pasadita, tranquilo, toma bien la mitad de pista, abierto y acelerando ya, dando la curva acelerando a tope ya a tope hasta la siguiente curva, en el 20-15 frena, tirándose al vértice, nada más tirarse al vértice y ya está acelerando aquí, se tira al vértice y en el vértice se está acelerando hacia el otro piano, vale, bien, 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 bien aquí ya, levanta pedal, volantazo, ahí va bien el volantazo y ya adelante ahí, no sé yo si voy a dar un poquito de culeo y a ver si te voy a correr, aquí a ver si te voy a correr, bien parece que va bien, parece que va bien aquí, bien el piano, allí, allí, allí lo importante que vaya tranquilo y se monte en el piano, tranquilo y al piano, va, va tranquilo y al piano, bien sale a uno y a uno, y ahora aquí está entrando la ligura, de piano a piano o no sale bien bien, 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 bien bien, 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 bien Gracias.